Vamos a hacer un pan relleno La verdad que no se como se llama esto, pero esta muy bueno En un recipiente, molida popular, sin emoltorio, la cebolla chiquita, medio locote, mucho ajo, pimentón, sal, pimienta y mezclar bien Todo esto comenzó porque me sobró pan, cortar a la mitad, sacar la miga, no toda, dejar ahí un poquitito Cream cheese, un poco ahí, bien, bien Pepperoni, y ahora va la carne encima, es presión y la carne para arriba De acá, en tu sartén favorita con aceite de oliva, van los panes Cocinar ahí unos 4 minutos con 28 segundos Eso, dar la vuelta, le das una apretadita, cocinar 1 minuto y 28 segundos más del lado del pan Va para afuera, ve a ver como quedó esto, decime que nombre le pondrías, porque